Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draclore al habla. Bienvenidos a Draclore in Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sky Special Edition. El Doha King. Bienvenidos con Bjorn. Bjorn que por cierto, al cambiarle el nombre, se han añadido saves nuevos, ¿vale? Automáticamente, a partir del momento en que tú creas un personaje y le cambias el nombre, automáticamente crea un listado de carga nuevo, de saves nuevos, ¿vale? Ahora el listado es diferente, ¿vale? Y se ha añadido, está el Doha King, que permanece el mismo personaje en el mismo sitio, y Bjorn, que es este, ¿vale? O sea, pero es el mismo personaje, realmente. Y estamos aquí en la Procrifla, motherfuckers, motherfuckers, y vamos a ver si le damos caña a esta gente, ¿vale? Que tenemos por aquí, cerquita. Muy cerca, acechando. In the shadows, in the shadows. Ahí estamos. Vamos. Venga, tonto el nardo. Venga, in the face. Y seguimos, seguimos aquí con la aventura, claro que sí. Cerquita, en los territorios de Harmeus Mora. ¿Qué haces? Porque das vueltas como un... como un loco. Venga. Bueno, quiero decir que tenía muchísimas ganas de seguir aquí con Bjorn. Marita sea que no acierta ni una. Venga. Marita hostija, que te ha caído. Vale, me curo. Y ahora estoy contigo, ¿eh? Me curo, 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 me curo. ¡Hombre! ¡Ah, qué bien restauración! A 30. ¡Qué de lujo! Vale, uno menos. ¿Tengo alguno poti de curación? ¿Hay de curación de...? No. Bueno, pasa nada. ¡Vamos! ¡Ande! ¿Vale? ¿Te fuiste? No, 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 no. Y ahora, ¿qué pasa, tío? Yo cuando haces esas cosas, de verdad, no, 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 no entiendo. No entiendo. A ver, va, ahí estás. ¡Hombre! Pero si no te había visto yo. Si no te había visto yo a ti. El aguante. Vale. Necesito esa poción de... ...magia vigorosa que he visto antes. Venga. Estamos, 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 estamos. Vale. Voy. Con cuidado. Vale. Vale. Vamos. Recordando que pillamos la espada de acero de la forja del cielo, ¿vale? Vale, Draclore, no te preocupes. Pelo menos. Las copias, por suerte, no tienen la misma vida que los originales. Vale. Va bien la cosa, va bien, va bien. Estigma mortal, va bien, va bien. Mejor así, ¿eh? Mejor así. La mayoría, bueno, todos los que me habéis comentado... ...que preferís... ...bueno, que os va bien esta dificultad, que... ...creo que es un... ...es un... ...bueno... ...es un aliciente. Nos irá bien. Vamos avanzando, que es lo importante. Y suponen los combates un reto, al fin y al cabo, que también es lo que interesa, ¿vale? Que no sea tampoco todo tirado, ¿no? O sea que... ...contento estoy con el cambio. Y vamos a seguir. Por lo menos hasta que consigamos un poquito más de nivel. Y cuando vea que me chete un poco más con el equipo... ...con las armaduras... ...los encantamientos... ...las armas... ...y todo el rollo... ...pues entonces ya... ...cambiaremos a... ...la dificultad. Venga, ya vamos con las paranoias mentales. ¡Ay! ¡Ay! Esta mola mucho, tío. Esta parte mola mucho. ¡Wow! 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 What is love? What is love? ¿Quién viene detrás? ¿Quién acecha? Es brutal. Como... ...vienes... ...vas... ...sales... ...apareces en un sitio, apareces en otro... ¡Oh! 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 Esa mierda que tiran, tío, que es más... ...la carga al diablo, ¿sabes? Esa... ...esas curiosidad. Venga. ¡Cuidado! Escóndete un poquito así. Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vale. ¡Con toda la boca! ¡Con toda la boca! A una mierda me meto ahí, tío. ¿Pero cómo eres así? No, no vas a ser capaz de quedarte ahí, ¿no? ¿Pero cómo te metes ahí, tío? En la charca de mierda. Venga, en toda la napia. Pues nada. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! No me trogues con el movimiento lateral. ¡In the face! ¡In the face! ¡In the face! ¡In the face! No te preocupes. Yo te voy aquí cobrando... ¡La tuya! Vale. Bien. Una más. ¡Una más! Lechazo ahí. No pierdas de vista la pantalla, Dracor. Que después vienen los problemas. You know. You know what I mean, mate. You know what I mean. Estoy contento, estoy contento. Sí, estoy contento. Vamos consiguiendo. Consiguiendo metas. Consiguiendo objetivos. Claro que sí. Objetivos deseados. Cuando la cosa va fluyendo, es más fácil. Todo se hace más fácil. Más divertido, también. Y menos agobiante para mí. Porque al final, yo también me agobio mucho, ¿sabes? Bueno. Y tenemos las cuchillas. De lujo. Tenemos las cuchillas escalofriantes. Que es, diría que es el último libro que me quedaba. Del puzzle. Porque estamos en una prócrifa del libro Sueños de Envigilia. Que es el primero. Si no recuerdo mal. Creo que es Sueños de Envigilia el que tengo. Ah, por aquí no. Vale. Hay que volver atrás. Diría que se ha abierto ahora. ¿No? ¿O no? No, espera, espera, espera. Vuelve atrás. Vale, es aquí. ¿Aquí? Vale, voy bien por aquí. Sí, no, no voy bien. ¡No! ¡Oh, mierda, tío! De susto, ¿no? Joder. En plan, no leas. No leas, mierda. Que no leas. No me toques los libros. Vale, ahí estamos. Rol de papel. Detectar vida. Curación rápida. Alma superior. Muchos pergaminitos guays, eh. Y debería utilizar alguno. Debería utilizar alguno. Que, por cierto, yo también soy tonto. Así como que la cosa. Así, dicho sea de paso. Eh, porque me pillé la trampa de alma para utilizarla. Draclore. Lo que pasa es que, sin magia. ¿Qué juego puedo hacer? Venga. ¡Wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu. Vale, 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 vale. Vale. Grande. Venga, cascarla ya. Buena tontería. Venga, Bjorn. Vamos a subir un poquito de arquería. Me ha dado. Que lento se mueve, tío. No es arquero, pero bueno. Vale, gracias. Es level up. De lujo. Bueno, tengo el level up. Y ahora lo utilizaré. Ahora. Sigamos con la salud. Luego me lo miro. Con tranquilidad. ¿Podéis parar de... Trolearme, maldito sea? A ver si voy a poder. Perfecto. Lo lujísimo. Bueno, lo lujísimo. Y por suerte tenía una gema para meter un alma ahí. Que luego está la tontería, ¿sabes? Y así voy a ir. Con la trampa de alma. Porque antes tenía el arma que tenía, la espada cero que tenía, normal. Era con encantamiento, trampa de alma. Y ahora como llevo la espada de acero de la forja del cielo sin encantamiento. Pues utilizo trampa de alma. Y así también, pues voy aprovechando y voy subiendo conjuración. Que no es una magia que utilizaré. Porque no es un conjurador, ni mucho menos. Pero bueno. Es para ir subiendo habilidades. Para estirar niveles. Para pillar puntitos. Para poder poner nuestras perks favoritas. Claro que sí. Venga, sigamos por este reino. Este reino de Harmeus. De Germamora, como dice el... El Pabus Maximus, que él. Venga, estire. ¿Qué se ha activado? Quiero verlo. Con mis propios ojos, ya lo veo. Hop. De lujo. ¿Vale? Venga, si sume ahí la entrada. Ya estamos. Cuidado con... Meterte ahí, Draclor. Que igual glitcheas el juego, ¿sabes? Esto. ¿Vale? Aquí porque están los tentáculos estos asquerosos. Pero esto es un buen sitio para... Meterse. No, en este no. En este no. Sí, sí, sí. Es un buen sitio para meterse y... Y subir restauración también. Vale, también es un buen sitio. Lo que pasa es que están los tentáculos. Lo que pasa es que... Bueno, parece ser que si te metes directamente... Ya no salen. Hombre, esa... Esa ha sido buena. La idea es que... Bueno, hay unas charcas... Que no hay tentáculos. Y puedes entrar. Que de hecho, diría... Claro, en donde estaba el... Donde matamos al acechador aquel. Él sí que estaba en la charca. A nosotros no. Que yo le iba disparando flechazos desde fuera. Voy a poder meterme... Pero no he querido meterme... Para no recibir daño extra. Lo que quiero decir es que son charcas que no cubren. Al fin y al cabo son charquinas que no cubren. Puedes entrar sin problema. Lo que pasa es que te hacen daño. Y puedes utilizarlas para curar. De hecho, yo me acuerdo que con Daigon... El... El... El personaje más importante que tuve después del guerrero. Subí aquí. Diría. Diría que fue en esta charca. Diría que fue en esta charca donde subí. La restauración. Donde terminé de subir la restauración. Vale. Se ha abierto la puerta. Diría que fue aquí. A ver. Por un momento que hubo un guardador así rápido. Por si las flys. Ah. Vale. Sí, fue aquí. Fue aquí. Fue aquí. Después de matar a este hombre. Y... No es acechador. Era el buscador. Que he matado antes. Vale. Pues tú me tiras esa mierda. Grande. Grande. Con este hombre bloquearemos bastante. Vete. Vete haciendo la 314. Así. Grande. Uh. Uh. Se me entró. Me entró fresca. Ah. Uy. Pero ¿qué tiras? ¿Qué tiras? ¿Sida? Uh. Molan, ¿eh? Los acechadores. Oh. Pero ahora ya el daño que hacemos ya no es lo de antes. Ya no es lo de antes. Ande. Administrando aguante, ¿eh? Voy administrando aguante. No quiero abusar porque necesito aguante para bloquear. Métedle ahí. Perfecto. Perfecto. Así se disfruta. Así se disfruta. Así se disfruta. Motherfuckers. Así se disfruta. Voy a meterlos aquí en la charquina. Eso es. Pues nada. ¿Vale? Y eso. Así es como subí restauración. Lo que pasa es que tampoco voy a estar aquí... Me interesa subirla porque quiero ese puntito, tío. Quiero ese maldito punto. A ver. Vamos a centrarnos un poco. Ahora me doy una pesada. Hasta 60 nada. No, esto ya no me va a servir. Solo me va a servir esto. Aquí, bueno. Ya veremos. Esto ya veremos si lo cojo. Ya veremos. Ya veremos. A ver cómo vamos en bloqueo. Bloqueo también me interesa. Me quedan 9 puntitos. Tenemos el golpe de poder que ya ha puesto. Golpe mortal. Not bad. Ese golpe mortal. La protección elemental. Esta va a estar muy guay. Con el escudo levantado. 50% de protección elemental. Pues vamos a esta, tío. Esta nos va a ir de lujísimo para luchar contra dragones, por ejemplo. Por ejemplo. Vale, pues eso es un sitio para... Un buen sitio para subir restauración. Ahí. En Aprocrifra. Bla, 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 bla. Es para de cristal. Lo de mago. Geminas. Y he vuelto a no usar trampa de alma Es que no estoy acostumbrado, tío, a utilizar trampa de alma No, de verdad, ¿eh? No estoy nada, nada, nada Habituado a utilizar ese hechizo Este sitio de escalofríos Pero soy Bjorn Bjorn into my life Bjorn, Bjorn, Bjorn into my life Capítulo 5 El regreso del tobaquín Es una mañana fría Me he levantado con el cipote como un cimbrel Cimbrel matutino Con la forma de un pepino Que por delante hecha gotas y por detrás le cuelgan dos pelotas Estoy topalote Bueno, perdón Venga, va, vamos allá A ver, activar pedestal Esto es un... Esto parece como una... No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo No me acuerdo para nada, pero bueno, esto es Parece como una boca, ¿no? Como unas dientes, unas mierdas Vale, una boca, a ver Pueden ser apéndices Pinzas, pueden ser pinzas O cuchillas escalofriantes Hombre, las cuchillas no... Not bad, ¿no? Pinzas de ahondar Vamos a meter las cuchillas Venga, cuchillas Parecen cuchillas Son dientes como cuchillas Esto... Esto se... ¿Ves? Buscador ¿Qué buscas? Hostias limpias Ven aquí A ver si me acuerdo de meterte en trampa de Almaty Asqueroso Como mola trolearles, tío Mira El truco para matar a esa gente Zigzaqueos Mientras no te den, claro Eres muy tonto Vale Venga ¿Otra vez? Ah, no tengo magia, tío Flipas mucho, Draclor Vale Que por cierto Le hemos puesto el nombre al Dova King ¿Vale? Le hemos puesto el nombre al Dova King Pero cuando... Cuando vaya a pillarme ya El set definitivo del Dova King Os pediré Que le pongamos nombre A su espada Motherfucker ¿Vale? A su espada Hay que ponerle nombre ¿Vale? Ahora de momento No me digas ideas Porque si no Luego se me olvida Pero cuando sea algún momento Cuando sea el momento Os pediré Que le pongamos nombre a la espada Al otro ya le pondré un buen nombre Igual a la espada y al escudo Ya veremos Ya veremos Al set ya lo tengo más o menos claro Esto parecen pinzas Así que vamos a meterle cañas A las pinzas Oye diría que son pinzas esto Así que Cuando... Eso ya más adelante Cuando me haga un set ya así como guay Esto tiene pinta de ser Orbes Apéndices Deshuesados Bueno, pueden ser apéndices Porque me suena que los orbes Parecen como unos ojos o algo así Diría Sí Orbes fiscones A ver si estamos de suerte Puede ser Vamos al centro Diría que esto lo he hecho bien Vaya crack, tío Eres un crack Y del esquiver Capítulo 6 Es sábado Me he vuelto a levantar Con el hecho un palote Maldita sea No puedo pensar No puedo parar de pensar en ella La tengo en casa Por cierto Está en casa, tío Lidia está en casa Maldita sea Está en casa Está arriba Que parezco un huevo también Lidia se queda Cuando eres decán Se queda arriba En tu casa Arriba Sentadita al lado de la cama ¿Sabes? Como... Como a ver si piensas la indirecta You know Bueno Hostia, aquí Hostia, pero aquí, tío Esto es el... Aquí Esta es el último... Esta es la última parte, tío Bueno Da igual No pasa nada Esta es donde... La parte donde viene el dragón Hace someter voluntad El dragón te lleva donde mira ¿Vale? O sea... Así estamos Que viene Sida Diría que es esta Ahí está el muro Donde pillas La palabra de poder Ven aquí Mierda Oh, vaya hostia, ¿no? Y ahí es donde hay un dragón Que es el que le... Le comes un cojón Vale, ya pues Es un poco tonto también El acechador Tuve zigzagueando así Y darle siempre por detrás Así Claro que sí Que le gusta Los buscadores son como medio tontos Y este también es medio cegato Grande 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 Madre mía, tío Vale Cuidado ¿Hay algún... ¿Hay alguna fuente de algo? Sí Una fuente de aguante Y de magia no hay, tío Hay rancios, ¿no? ¿Solo hay de aguante? ¿En serio solo hay de aguante, tío? Venga, mierda Bueno va, voy Voy para allá Ahora no te voy a entrar ahí, tío Te he salado de los cojones, de verdad A ver qué pergaminos tengo Un segundo Vale A ver qué pergaminos tengo A ver qué pergaminos tengo Amortiguar Armonía Bola de fuego Bola de fuego Curación rápida Círculo guardián Detectar la vida Esclavos de la escarcha Esta no, esta me la guardo, tío Furia Gran curación Llamada a las armas Pálisis masiva Piel pétrea Vale, una menos Un pergaminos menos Nos ha ido un poco Me gusta esquivar Pero he estado contigo primero Contigo primero estaba ¡Mierda! No te vuelvas a ir ahí, tío Qué pesado es, en serio Eres más pesado, tío Eres más pesado Que una vaca en brazos Maldita sea Ah, ya te has ido De tu charquita Asqueroso Nada, voy pa' allá Luego voy por ti No te preocupes Venga A cascarla ya Con la tontería Venga Consume guantes sin problema Daclor Mirada, mirada, cuidado 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 Estoy, estoy, estoy Estoy Grande Vale No puedo utilizar trampa de alma Así que Vale, más armonía Es cama Oro Atracción Flecha Y aro Se consiguen muchas, muchas cositas Tío, aquí Muchas cositas Bueno Estamos ready for action Estamos ready No me toquéis Perdón, ya me acerco más Bueno, una más Aquí Aquí en este libro Justo aquí Aparece un dragón Un dragón al que Pillas la armadura Le tiras el grito Al someter voluntad Al dragón Y el dragón Te lleva donde está Mirak ¿Vale? Y Mirak está Para allá Para allá O sea que aquí en teoría Esto es el final ¿Vale? Esto, aquí volveremos Para hacer el final Ahora Lo único que nos queda hacer Es pillar la La salida rápida Que es Coger el libro Era este, ¿no? Creo que era este Tenemos armadura De aspecto dragón Y bueno, es una cosa más Que hemos hecho Tampoco Tampoco pasa nada Para avanzar en la historia Ahora tenemos que Entrar en el otro ¿Vale? En el otro libro Y descubrir los secretos Que Y descubrir los secretos Que entraña Ese sitio ¿Vale? Ahora Lo que voy a hacer Es aprender Porque tengo gritos O sea, tengo palabras Almas De lujo De lujo Tenemos dos Ya Tenemos dos ¿Vale? De someter voluntad Una Y el aspecto del dragón Dos De lujísimo Perfecto Y como Lidia Ahora de momento No nos No nos interesa Vamos a Seguir Con esto Eh Perdón Lo jardino de hombres Aprendo los conocimientos Ocultos del espíritu epistolario ¿Vale? Así que vamos a pillar El libro Del espíritu Epistolario Vamos a leerlo Y vámonos Vámonos Otra vez A Procrifa Al mundo De Al reino De Harmeus Mora Y a buscar Los secretos Que entraña Este sitio Que aquí fue Donde me disteis Pal pelo Motherfuckers Pero aquí he vuelto Aquí he vuelto Venga ya Vamos 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 Vale Ahora estoy contigo Ahora Pedazo de mierda Asquerosa Ser del inframundo Venga Ahora tú Ande Necesito más Rango Ahí Vale 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 Ande Tenía guantes Si Tenía guantes Si Ande Eh En serio La fauna Is the pellet Ahora Mierda Vamos 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 Ah Shit Te vas para atrás Vale Vale Me curo Me curo Me curo Me curo No me des No me des No me des No me des Esquívalo Madre mía Tío Vale 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 Sí Ande Me curo Eh Compotir Por ejemplo Por ejemplo Ande Perfecto De lujo De lujo Está vacía De lujísimo Bueno Ahora sí Ahora sí Hemos puesto las cosas en su sitio Chicos Nos vemos en el próximo episodio ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos Hasta luego Un fuerte abrazo a todos